La izquierda y la derecha llegan codo con codo a las legislativas anticipadas en Bulgaria, las terceras en cuatro años. De los 20 partidos en lizas, espera que seis logren superar el 4% necesario para entrar en el Parlamento. Cerca de siete millones de electores están llamados a las urnas para decidir entre renovar su confianza al exprimer ministro conservador, Boiko Borisov, o pasar página con los socialistas. Ninguno lograría la mayoría absoluta, por lo que la formación del gobierno se anuncia difícil o imposible, según Borisov, que no descarta incluso nuevas elecciones tras el verano. El candidato de centro-derecha, que se ha presentado como el garante de una Bulgaria estable, aboga por seguir fiel a sus compromisos con la UE y la OTAN y por relaciones pragmáticas con Moscú, así como por rebajar las tensiones con Turquía. Frente a él, la líder socialista, Cornelia Ninova, apuesta por reforzar la cooperación con Rusia y por el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Pero lo que más preocupa a los electores búlgaros es la corrupción y su bajo nivel de vida. He votado por el cambio, ha dicho la líder socialista, la seguridad en las fronteras y en nuestros hogares, por la justicia, la educación para todos los niños, el acceso a la asistencia sanitaria para todas las personas necesitadas, más facilidades para las pequeñas y medianas empresas y más personas con mayores ingresos. Estos comicios se convocaron al dimitir Borisov como jefe del gobierno al perder su partido en las elecciones presidenciales. Las ganó el socialista Rumen Radev, quien aboga por un acercamiento con Moscú.